Saludos a todo el mundo que nos ven por ahí. Me he portado muy bien esta vez, fíjate. ¿Sí? ¿Esta vez? ¿Puedes compartir alguna que hiciste la otra vez que viniste? No, bueno, con decirte que una vez terminé casado aquí. No, te casaste acá. Yo creo que con eso ya te lo digo todo. Es que tienes algo que inspira a hacer locuras. Y no hay más locura que casarse. Hablemos de la música, oye, esta es una gran celebración con todos tus amigos. Porque así es como yo le digo, te reúnes con todos tus amigos y es una gran fiesta. ¿Qué significa para ti ser parte de estos eventos? Para mí siempre ha sido un orgullo ser latino, también un orgullo ser músico. Poder vivir de algo que me emociona tanto, que algo que me da tanta pasión. Para mí siempre es un lujo muy grande y le agradezco mucho a la gente que me permita vivir de esto. Y esta celebración pues a mis colegas, cada vez que hay una, este año tengo por ejemplo dos nominaciones como productor. En el disco de Un Besito Más con Jessy Joy. ¡Oh, Jessy and Joy! ¡Los amo! Y el de Mil Ciudades de Andrés Cepeda y los dos están compitiendo en la misma categoría. Así que si alguno de los dos se lo lleva, pues me llevo yo también un Grammy esta vez como productor. Y pues yo feliz, la verdad que los colegas no solamente me inviten a trabajar con ellos en esos discos, sino también que las nominaciones es como un espaldarazo, como que nos gusta lo que haces. Claro, y ¿sabes qué? Qué bueno que tienes la oportunidad de obviamente decirle a la gente, porque te conocen como cantante, pero tal vez no es que no le pongan atención que también eres productor. A los que están detrás de la... Sí, pero... Y hoy en día como la gente no compra discos, sino que escucha la música, pues no hay créditos. Entonces la gente no sabe quién escribió qué canción y quién produjo. Eso para mí era muy bonito de los discos, porque yo me leía todos los libritos a ver los agradecimientos, a ver... Y hoy en día cada vez es menos, pero pues aquí están los Latin Grammy a hacer un poquito de honor a la gente que también hace música, no solamente los que están frente a las cámaras. Claro, y hay veces que siento, perdón, que solamente si quieres ser músico es que tú le pones atención a eso. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y si es así como que, oh, me gustó la producción, le ponen como atención a más allá de simplemente el performing. Yo creo que es verdaderamente apasionado por la música, le gusta todo, le gusta la ingeniería de sonido, la producción, le gusta tocar un instrumento, le gusta componer. Y yo siempre he sido ese tipo de músico que me interesa todo. Y como te dije, para mí es un honor poder ser latino haciendo música, vivir de esto, hacer música que conecte con la gente y estar aquí una vez más para celebrar con todos mis otros colegas que también viven de la música y agradecer al público también por el apoyo. ¿Tienes para el 2017? Más música, tengo una gira, la gira que se llama Tú y Yo, que comienza en Puerto Rico y vamos a estar viajando por muchísimas ciudades de Estados Unidos, de Latinoamérica, Centroamérica, México. Y pues va a ser un año de mucho viaje, mucha, mucha, en vivo, mucho rock and roll. Soy Tommy-Torres, Tommy con doble M y gris, ¿verdad? ¿Y cómo te llevas con las redes sociales? ¿Eres sustentante activo? Muy bien, sí, sí. Tú sabes que me gusta contestar mucho las cosas, ¿sabes? Yo escribo algo y luego me paso una hora leyendo las respuestas y contestándolo un poco. Me parece que eso es una conversación porque poner cosas y olvidarte, pues ya deja de ser una conversación. Es simplemente ahí un mercadeo. Pero sí me gusta, me gusta leer. A veces me meto los profiles de la gente y me investigo por sus vidas, ¿qué hacen? ¿Podrías escribir una canción en algo que te encuentres por ahí? Sí, oh sí, créeme, créeme que hay muchas historias por ahí. ¡Wow, nice! A ver si tienes novio, si tienes, qué edad tienes. ¿Qué historias? ¿Ya me ha pasado? Sí, te las voy a mandar. Pues ya hay una canción de eso. Sí, sí. Una cosita más, voy para Puerto Rico en un mes. ¿Qué me recomiendas? ¿A dónde me voy? El mejor mes, ¿vas en diciembre? Sí, yo sé. ¡Qué rico, qué rico! Bueno, te recomiendo que te pongas a dieta desde ahora, porque allá no vas a poder parar de comer todas las cosas ricas que hay. Ok. Y nada, te recomiendo que no solamente vayas a las playas, también hay un bosque que se llama el Yunque. ¿Algo más? Bueno, te vas a tener que ir yo creo que a las cavernas, en Camuy, cuevas de Camuy, las cavernas, te metes en unas cuevas y sales así. ¿Como grutas? Exacto. Y entre medio de las montañas y de repente sales a una ventana muy hermosa y hay un montón de lugares donde se puede hacer así, también puedes hacer estos deportes así de extremos. Sí, planing. Sí, planing y todo ese tipo de cosas. Bueno, gracias. Saludos a todo el mundo, que nos ven por aquí. Te conozco de hace poco.